La rebelión de Coré Patriarcas y profeta capítulo 35 Los castigos infligidos a los israelitas lograron por un tiempo refrenar su murmuración y su insubordinación, pero aún moraba el espíritu de rebelión en el corazón, y produjo al fin los más amargos frutos. Las rebeliones anteriores no habían pasado de ser meros tumultos populares. Nacido de los impulsos repentinos del populacho, pero ahora como resultado de un propósito obstinado de derrocar la autoridad de los jefes nombrados por Dios mismo, se tramó una conspiración de hondas raíces y grandes alcances. Coré, el instigador principal de este movimiento, era un levita de la familia de Coat y primo de Moisés. Era hombre capaz e influyente, aunque designado para el servicio del tabernáculo, se había quedado desconforme de su cargo y aspiraba a la dignidad del sacerdocio. El otorgamiento a Aarón y a su familia del oficio sacerdotal, que había sido ejercido anteriormente por el primogénito de cada familia, había provocado celos y desafecto, y por algún tiempo, Coré había estado resistiendo secretamente la autoridad de Moisés y de Aarón, aunque sin atreverse a cometer algún acto de abierta rebelión. Por último, concibió el atrevido propósito de derrocar tanto la autoridad civil como la religiosa, y no dejó de encontrar simpatizantes. Cerca de las tiendas de Coré y de los coatitas, al sur del tabernáculo, acampaba la tribu de Rubén y las tiendas de Datán y Abiram. Dos príncipes de esa tribu estaban cerca de la de Coré. Dichos príncipes concedieron fácilmente su apoyo al ambicioso proyecto. Alegaban que, siendo ellos descendientes del hijo mayor de Jacob, les correspondía la autoridad civil y decidieron compartir con Coré los honores del sacerdocio. El estado de ánimo que prevalecía en el pueblo favoreció en gran manera los fines de Coré. En la amargura de su desilusión revivieron sus dudas, celos y odios antiguos, y nuevamente se elevaron sus quejas contra su paciente caudillo. Continuamente se olvidaban los israelitas de que estaban sujetos a la dirección divina. No recordaban que el ángel del pacto era su jefe invisible, ni que, velada por la columna de nube, la presencia de Cristo iba delante de ellos, como tampoco que de él recibía Moisés todas sus instrucciones. No querían someterse a la terrible sentencia de que todos debían morir en el desierto. Y, en consecuencia, estaban dispuestos a valerse de cualquier pretexto para creer que no era Dios sino Moisés quien los dirigía, y quien había pronunciado su condenación. Los mejores esfuerzos del hombre más manso de la tierra no lograron sofocar la insubordinación de ese pueblo, y aunque en sus filas quebrantadas y raleadas tenían a la vista las pruebas de cuánto había desagradado a Dios su anterior perversidad, no tomaron la lección a pecho. Otra vez fueron vencidos por la tentación. La vida humilde de Moisés como pastor había sido mucho más apacible y feliz que su puesto actual de jefe de aquella vasta asamblea de espíritus turbulentos. Sin embargo, Moisés no se atrevía a renunciar. En lugar de un callado de pastor, se le había dado una vara de poder que no podía deponer hasta que Dios lo exonerara. El que lee los secretos de todos los corazones había observado los propósitos de Coré y de sus compañeros y había dado a su pueblo suficiente advertencia e instrucciones para permitirles eludir la seducción de estos conspiradores. Los israelitas habían visto el castigo de Dios caer sobre María por sus celos y sus quejas contra Moisés. El Señor había declarado que Moisés era más que profeta. Cara a cara, hablaré con él. Había dicho y había agregado, ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Números capítulo 12, versículo 8. Estas eran instrucciones que no iban dirigidas solamente a Aarón y a María, sino también a todo Israel. Coré y sus compañeros en la conspiración habían sido favorecidos con manifestaciones especiales del poder y de la grandeza de Dios. Pertenecían al grupo que acompañó a Moisés en el ascenso al monte y presenció la gloria divina. Pero desde entonces habían cambiado. Habían albergado una tentación ligera al principio, pero ella se había fortalecido al ser alentada hasta que sus mentes quedaron dominadas por Satanás y se aventuraron a emprender su obra de desafecto, con la excusa de interesarse mucho en la prosperidad del pueblo. Comenzaron a susurrar su descontento el uno al otro y luego a los jefes de Israel. Sus insinuaciones encontraron tan buena acogida que se aventuraron a ir más lejos y, por último, creyeron verdaderamente que los movía el celo por Dios. Lograron conquistar a 250 príncipes que eran hombres de mucho renombre en la congregación. Con estos poderosos e influyentes sostenedores se creyeron capaces de efectuar un cambio radical en el gobierno y de mejorar en gran manera la administración de Moisés y Aarón. Los celos habían provocado la envidia, y la envidia, la rebelión. Tanto habían discutido el derecho de Moisés a su gran autoridad y honor que llegaron a considerarlo como ocupante de un cargo envidiable que cualquiera de ellos podía desempeñar tan bien como él. Se convencieron erróneamente a sí mismos y mutuamente de que Moisés y Aarón habían asumido de por sí los puestos que ocupaban. Los descontentos decían que aquellos caudillos se habían exaltado a sí mismos por sobre la congregación del Señor, al investirse del sacerdocio y el gobierno sin que la familia de ellos merezca distinguirse por sobre todas las otras familias de Israel. No eran más santos que el pueblo, y debiera bastarles el estar equiparados a sus hermanos, quienes eran igualmente favorecidos con la presencia y protección especiales de Dios. Los conspiradores trabajaron luego con el pueblo. A los que hierran y merecen reprensión, nada les agrada más que recibir honores y alabanza. Y así obtuvieron Coré y sus asociados la atención y el apoyo de la congregación. Declararon errónea la acusación de que las murmuraciones del pueblo habían atraído sobre él la ira de Dios. Dijeron que la congregación no era culpable, pues que sólo había deseado aquello a lo cual tenía derecho. Pero Moisés era un gobernante intolerante que había reprendido al pueblo como pecador. Cuando era un pueblo santo, entre el cual se hallaba el Señor. Coré reseñó la historia de su peregrinación por el desierto, donde se los había puesto en estrecheces, y muchos habían perecido a causa de su murmuración y de su desobediencia. Sus oyentes creyeron ver claramente que se habría evitado sus dificultades si Moisés hubiera seguido una conducta distinta. Decidieron que todos sus desastres eran imputables a él y que su exclusión de Canaán se debía, por lo tanto, a la mala administración y dirección de Moisés y Aarón. Que si Coré fuera su adalid y los animara, espaciándose en sus buenas acciones en lugar de reprender sus pecados, realizarían un viaje apacible y próspero. En vez de errar de acá para allá en el desierto, entrarían inmediatamente a la tierra prometida. En esta obra de desafecto reinó entre los elementos discordantes de la congregación mayor unión y armonía, que en cualquier momento anterior, El éxito de Coré con el pueblo aumentó su confianza y confirmó su creencia de que si no se le reprimía, la usurpación de la autoridad por Moisés resultaría fatal para las libertades de Israel. También alegaba que Dios le había revelado el asunto y lo había autorizado para cambiar el gobierno antes de que sea demasiado tarde. Pero muchos no estaban dispuestos a aceptar las acusaciones de Coré contra Moisés. Recordaban la paciencia y las labores abnegadas de este último y el recuerdo perturbaba su conciencia. Fue necesario, en consecuencia, atribuir a algún motivo egoísta el profundo interés de Moisés por Israel y se reiteró la vieja imputación de que los había sacado a perecer en el desierto a fin de apoderarse de sus bienes. Por algún tiempo, esta obra se desarrolló secretamente. No obstante, tan pronto como el movimiento adquirió suficiente fuerza como para permitir una franca ruptura, Coré se presentó a la cabeza de la facción y públicamente acusó a Moisés y Aarón de usurpar una autoridad que Coré y sus asociados tenían derecho a compartir. Alegó, además, que el pueblo había sido privado de su libertad y de su independencia. Basta ya de vosotros, toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os encumbráis vosotros sobre la congregación de Jehová? Números capítulo 16, versículo 3 Moisés no había sospechado la existencia de tan arraigada maquinación y cuando comprendió su terrible significado cayó postrado sobre su rostro en muda y fervorosa súplica a Dios. Se levantó entristecido, pero sereno y fuerte. Había recibido instrucción divina. Mañana mostrará Jehová quién le pertenece y quién es santo y hará que se acerque a él. Al que se escoja lo acercará a sí. La prueba se postergó hasta el día siguiente, a fin de dar a todos tiempo para reflexionar. Entonces los que aspiraban al sacerdocio debían venir cada uno con incensario y ofrecer incienso en el tabernáculo en presencia de la congregación. La ley decía explícitamente que sólo los que habían sido ordenados para el oficio sagrado debían oficiar en el santuario. Y aún los sacerdotes Nadab y Abiú habían perecido por haber despreciado el mandamiento divino y ofrecido fuego extraño. No obstante, Moisés desafió a sus acusadores a que refirieran el asunto a Dios. se atrevían a hacer una declaración tan peligrosa. Hablando directamente a Coré y a sus asociados levitas, Moisés dijo Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estáis delante de la congregación para ministrarles. ¿Hizo que te acercaras junto con todos tus hermanos los hijos de Leví y ahora procuráis también el sacerdocio? Pero tanto tú como tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová porque ¿Quién es Arón para que contra él murmuréis? Datán y Abirán no habían asumido una actitud tan atrevida como la asumida por Coré y Moisés movido por la esperanza de que se hubieran dejado atraer por la conspiración sin haberse corrompido totalmente los llamó a comparecer ante él para oír las acusaciones que ellos tenían contra él no quisieron acudir e insolentemente se negaron a reconocer su autoridad su respuesta pronunciada a oídos de la congregación fue es poco es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto sino que también te quieras enseñorear de nosotros imperiosamente tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel ni nos has dado heredad de tierras y viñas sacarás los ojos de estos hombres no subiremos así aplicaron al escenario de su esclavitud las mismas palabras con que el señor había descrito la herencia prometida acusaron a moisés de simular estar actuando bajo la dirección divina para afianzar su autoridad y declararon que ya no se someterían a ser dirigidos como ciegos primero hacia canaán y luego hacia el desierto como mejor convenía a sus propósitos ambiciosos así se le atribuyó al que había sido como un padre tierno y paciente pastor el negrismo carácter de tirano y usurpador se le imputó la exclusión de canaán que el pueblo sufriera como castigo por sus propios pecados era evidente que el pueblo se identificaba con el partido del desafecto pero moisés no hizo esfuerzo alguno para justificarse en presencia de la congregación apeló solamente a dios como castigo de la pureza de sus motivos y la rectitud de su conducta y le imploró que lo juzgara al día siguiente los 250 príncipes encabezados por coré se presentaron con sus incensarios se los hizo entrar en el atrio del tabernáculo mientras el pueblo se reunía afuera para esperar el resultado no fue moisés quien reunió la congregación para presenciar la derrota de coré y su compañía sino que los rebeldes en su presunción ciega la convocaron para que todos fueran testigo de su victoria gran parte de la congregación se puso abiertamente de parte de coré cuyas esperanzas de realizar sus propósitos contra ron eran grandes cuando estaban todos así reunidos delante de dios la gloria de jehová apareció a toda la congregación moisés y harón recibieron esta divina advertencia apartados de esta congregación y consumiré en un momento pero ellos se postraron de hinojos y rogaron dios dios de los espíritus de toda carne no es solo hombre el que pecó porque airarte contra toda la congregación coré se había retirado de la asamblea para unirse a datán y a abirán cuando moisés acompañado por los 70 ancianos bajó para dar la última advertencia a los hombres que se habían negado a comparecer ante él como multitudes lo seguían antes de pronunciar su mensaje moisés ordenó al pueblo por instrucción divina apartados de la tienda de estos hombres impío y no toquéis ninguna cosa suya porque no perezcáis por todos sus pecados la advertencia fue obedecida porque se apoderó de todos la aprehensión de que iba a caer un castigo los rebeldes principales se vieron abandonados por aquellos a quienes habían engañado pero su osadía no disminuyó se quedaron de pie con sus familias en la puerta de sus tiendas en abierto desafío a la advertencia divina entonces moisés declaró en el nombre de dios de israel a oídos de la congregación en esto conoceréis que jehová me ha enviado para que hiciera todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad si como mueren todos los hombres mueren estos o si al ser visitados ellos corren la suerte de todos los hombres jehová no me envió pero si jehová hace algo nuevo si la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas y descienden vivos al seol de pie llenos de terror y expectación en espera del acontecimiento todos los israelitas fijaron los ojos en moisés cuando terminó de hablar la tierra sólida se partió y los rebeldes cayeron vivos al abismo con todo lo que les pertenecía y desaparecieron de en medio de la congregación el pueblo huyó sintiéndose condenado como copa artícipes del pecado pero el castigo no terminó en eso un fuego que fulguró de la nube alcanzó a los 250 príncipes que habían ofrecido incienso y los consumió estos hombres que no habían sido los primeros en rebelarse no fueron destruidos con los conspiradores principales se les dio oportunidad de ver el fin de ellos y de arrepentirse pero sus efectos estaban con los rebeldes y compartieron su suerte mientras moisés suplicaba a israel que huyera de la destrucción inminente todavía podría haberse evitado el castigo divino si coree y sus asociados se hubieran arrepentido y hubiesen pedido perdón pero su terca persistencia selló su perdición la congregación entera compartía su culpa pues todos cual menos habían simpatizado con ellos sin embargo en su gran misericordia dios distinguió entre los jefes rebeldes y aquellos a quienes habían inducido a la rebelión al pueblo que se había dejado engañar se le dio tiempo para que se arrepintiera tuvo una evidencia abrumadora de que los rebeldes erraban y de que moisés estaba en lo correcto la poderosa manifestación del poder de dios había eliminado toda incertidumbre jesús el ángel que iba delante de los hebreos trató de salvarlos de la destrucción se prolongó el plazo para obtener perdón el juicio de dios había venido muy cerca y los exhortó a arrepentirse una intervención especial e irresistible del cielo había detenido la rebelión de ellos si querían responder a la intervención de la providencia de dios podían salvarse pero aunque huyeron de los juicios por temor a la destrucción su rebelión no fue curada regresaron a sus tiendas aquella noche horrorizados pero no arrepentidos tanto los había lisonjeado Coree y sus asociados que se creyeron realmente muy buenos y que habían sido perjudicados y maltratados por Moisés si llegaban a admitir que Coree y sus compañeros estaban equivocados y que Moisés estaba en lo justo entonces se verían obligados a recibir como palabra de dios la sentencia de que debían morir en el desierto no querían someterse a esto y procuraron creer que Moisés los había engañado habían acariciado la esperanza de que se estaba por establecer un nuevo orden de cosas en el cual la alabanza reemplazaría a la reprensión y el ocio y el bienestar a la ansiedad y la lucha los hombres que acababan de perecer habían pronunciado palabras de adulación y habían profesado gran interés y amor por ellos de modo que el pueblo concluyó que Coree y sus compañeros debieron ser buenos hombres cuya destrucción Moisés había ocasionado por algún u otro medio es casi imposible a los hombres infligir a dios mayor insulto que el menospreciar y rechazar los instrumentos que él quiere emplear para salvarlos no solo habían hecho esto los israelitas sino que hasta se habían propuesto asesinar a Moisés y a Aarón no obstante no se percataban de la necesidad que tenían que tenían de pedir perdón a dios por su grave pecado no dedicaron aquella noche de gracia al arrepentimiento y la confesión sino a idear alguna manera de resistir a las pruebas de que eran los mayores de los pecadores seguían albergando odio contra los hombres designados por dios y se preparaban para resistir la autoridad de ellos satanás estaba allí para pervertir su juicio y llevarlos con los ojos vendados a la destrucción todo Israel había oído alarmado cuando oyó el clamor de los pecadores condenados que descendían al abismo y dijo no nos trague también la tierra pero al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová y estaba a punto de hacer violencia a sus fieles y abnegados jefes se vio una manifestación de la gloria divina en la nube sobre el tabernáculo y salió de la nube un vapor que habló a Moisés y Aarón diciendo apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento no había culpabilidad de pecado en Moisés por tanto no temió ni se apresuró a irse para dejar que la congregación pereciera Moisés se demoró y con ello manifestó en esta temible crisis el verdadero interés del pastor por el rebaño confiado a su cuidado rogó para que la ira de Dios no destruyera totalmente al pueblo escogido su intercesión impidió que el brazo de la venganza acabara completamente con el desobediente y rebelde pueblo de Israel pero el ángel de la ira había salido la plaga estaba haciendo su obra de exterminio atendiendo a la orden de su hermano Aarón tomó un incensario y con él se dirigió apresuradamente al medio de la congregación e hizo expiación por el pecado y se puso entre los muertos y los vivos mientras subía el humo de incienso también se elevaban a Dios las oraciones de Moisés en el tabernáculo y la plaga se detuvo pero después de que 14.000 israelitas murieran como evidencia de la culpabilidad que entraña la murmuración y la rebelión pero se dio otra prueba de que el sacerdocio se había instituido en la familia de Aarón por orden divina cada tribu preparó una vara y escribió su nombre en ella el nombre de Aarón estaba en la de Leví las barras fueron colocadas en el tabernáculo delante del testimonio números capítulo 17 el florecimiento de cualquier vara indicaría que Dios había escogido a esta tribu para el sacerdocio a la mañana siguiente aconteció que fue Moisés al tabernáculo del testimonio y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido echado flores arrojado renuevos y producido almendras fue mostrado al pueblo y colocada después en el tabernáculo como testimonio para las generaciones venideras el milagro decidió definitivamente el tema del sacerdocio quedó plenamente probado que Moisés y Aarón habían hablado por autoridad divina y el pueblo se vio obligado a creer las desagradables verdades de que había de morir en el desierto y aquí nosotros somos muertos dijeron perdidos somos todos nosotros somos perdidos confesaron que habían pecado al rebelarse contra sus jefes y que Coré y sus asociados habían recibido un castigo justo de Dios en la rebelión de Coré se ve en pequeña escala el desarrollo del espíritu que llevó a Satanás a rebelarse en el cielo el orgullo y la ambición indujeron a Lucifer a quejarse contra el gobierno de Dios y a procurar derrocar el orden que había sido establecido en el cielo desde su caída se había propuesto inculcar el mismo espíritu de envidia y descontento la misma ambición de cargos y honores en las mentes humanas así obró en el ámbito de Coré Datán y Abirán para hacerles desear ser enaltecidos y para iniciar en ellos envidia desconfianza y rebelión Satanás los hizo rechazar a Dios como su jefe al inducirlos a desechar a los hombres escogidos por el Señor no obstante mientras que murmurando contra Moisés y Aarón blasfemaban contra Dios se hallaban tan seducidos que se creían justos y consideraban a los que habían reprendido fielmente su pecado como inspirados por Satanás no subsisten aún los mismos males que ocasionaron la ruina de Coré abundan el orgullo y la ambición y cuando se abrigan estas tendencias abren la puerta a la envidia y la lucha por la supremacía el alma se aparta de Dios e inconscientemente es arrastrada a las filas de Satanás como Coré y sus compañeros hoy muchos son aún entre quienes profesan ser seguidores de Cristo los que piensan hacen planes y trabajan tan anhelosamente por su propia exaltación que para ganar la simpatía y el apoyo del pueblo están dispuestos a tergiversar la verdad a calumniar y hablar mal de los siervos del Señor aún a atribuirle los motivos bajos y ambiciosos que animan su propio corazón a fuerza de reiterar la mentira y eso contra toda evidencia llegan finalmente a creer que es la verdad mientras procuran destruir la confianza del pueblo en los hombres designados por Dios creen estar realmente ocupados en una buena obra y prestando servicio a Dios los hebreos no querían someterse a la dirección y a las restricciones del Señor éstas los dejaban inquietos y no querían recibir reprensiones tal era el secreto de las murmuraciones de ellos contra Moisés si se les hubiera dejado hacer su voluntad habría habido menos quejas contra su jefe a través de toda la historia de la iglesia los siervos de Dios han tenido que arrostrar el mismo espíritu al ceder al pecado los hombres dan a Satanás acceso a sus mentes y avanzan de una etapa de la maldad a otra al rechazar la luz la mente se oscurece y el corazón se endurece de tal manera que les resulta más fácil dar el siguiente paso en el pecado y rechazar una luz aún más clara hasta que por fin sus hábitos de hacer el mal se hacen permanentes el pecado pierde para ellos su carácter inicuo el que predica fielmente la palabra de Dios y así condena los pecados de ellos es con demasiada frecuencia el objeto directo de su odio como no quieren soportar el dolor y el sacrificio necesario para reformarse se vuelven contra los siervos del señor y denuncian sus reprensiones como intempestivas y severas como Coré declaran que el pueblo no tiene culpa quien los reprende es causa de toda la dificultad y aplacando su conciencia con este engaño los celosos y desconformes se combinan para sembrar la discordia en la iglesia y debilitar las manos de los que quieren engrandecerla todo progreso alcanzado por aquellos a quienes Dios llamó a dirigir su obra despertó sospechas cada una de sus acciones fue falseadas por críticos celosos así ocurrió en tiempos de Lutero Wesley y otros reformadores y así sucede hoy Coré no hubiera tomado el camino que siguió si hubiera sabido que todas las instrucciones y reprensiones comunicadas a Israel venían de Dios pero podría haberlo sabido Dios había dado evidencias abrumadoras de que dirigía Israel pero Coré y sus compañeros rechazaron la luz hasta quedar tan ciegos que las manifestaciones más maravillosas de su poder no bastaban ya para convencerlos las atribuían todas a instrumentos humanos o satánicos lo mismo hicieron los que al día siguiente después de la destrucción de Coré y sus asociados fueron a Moisés y a Aarón y le dijeron vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová a pesar de que en la destrucción de los hombres que los sedujeron habían recibido las indicaciones más convincentes de cuánto desagradaba a Dios el camino que llevaban se atrevieron a atribuir sus juicios a Satanás declarando que por el poder de este Moisés y Aarón habían hecho morir hombres buenos y santos ese acto selló su perdición habían cometido el pecado contra el Espíritu Santo pecado que endurece definitivamente el corazón del hombre contra la influencia de la gracia divina cualquiera que diga alguna palabra contra el hijo del hombre será perdonado pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero Mateo capítulo 12 versículo 32 dijo nuestro Salvador cuando las obras de gracia que había realizado en virtud del poder de Dios fueron atribuidas por los judíos a Belzebú por medio del Espíritu Santo es como Dios se comunica con el hombre y los que rechazan deliberadamente este instrumento considerándolo satánico han cortado el medio de comunicación entre el alma y el cielo por la manifestación del Espíritu Dios trabaja para reprender y convencer al pecador y si se rechaza finalmente la obra del Espíritu nada queda ya que Dios pueda hacer por el alma se empleó el último recurso de la misericordia divina el transgresor se aisló totalmente de Dios y el pecado no tiene ya cura no hay ya reserva de poder mediante el cual Dios pueda obrar para convencer y convertir al pecador déjalo o sea es capítulo 4 versículo 17 es la orden divina entonces ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios hebreos capítulo 10 versículos 26 y 27 de aquí no queda sino una